de hoy. El siguiente ponente es el profesor Josué Fernández Carnero, de la Universidad Rey Juan Carlos. Josué es fisioterapeuta por la Universidad Pontificia de Comilla de Madrid, doctor en Estudio y Tratamiento del Dolor por la Universidad de Juan Carlos. Actualmente desarrolla su labor académica como profesor titular de universidad en el Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física de esta misma universidad y además ejerce su labor adocente en diferentes másteres en dolor y fisioterapia. El profesor Josué Fernández presenta una amplia trayectoria académica en la que ha dirigido numerosas tesis doctorales, ha publicado más de 100 artículos científicos en revistas científicas internacionales revisadas por pares, la gran mayoría de ellos en revistas destacadas dentro de su categoría, entre las que destacan áreas como rehabilitación, neurología, clínica, anestesia, medicina interna o odontología y las cuales pues le han valido el reconocimiento de dos exteriores de investigación y la obtención de dos premios de investigación otorgados por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Así que sin más pues cedo la palabra y doy paso a la intervención del profesor Josué Fernández al que además como el resto de ponentes agradecemos enormemente su presencia hoy en esta jornada e intervendrá con la ponencia titulada Corriente Directa Trascranial sobre los Mecanismos de Procesamiento del Dolor. Y sin más, Josué. Muy bien, pues muchas gracias Antonio. Es una gozada que presentes así a la gente. Nos subes la moral y el estímulo para investigar. ¿Me oís bien, no? Sí, sí, te oí. Ahí no sale en mi pantalla de ordenador, no me sale a mí mi imagen de... sale una de un tal Juan Carlos. No estamos viendo en la pantalla. No sé si... Ah, vale. Vale, vale. Voy a poner la presentación. No sé si la podéis ver bien ahora aquí. ¿Si la puedo ampliar? Sí. ¿Ya? Ahora, perfecto. Bueno, pues lo primero gracias a vosotros. Gracias por permitirme estar aquí entre tantos científicos que investigáis este abordaje y que aprendo de vosotros. Lo estáis haciendo todos increíblemente bien y se aprende mucho. Bueno, pues yo voy a hablar de si el aplicar una corriente galvánica a través de la calota craneal, pues tiene algún efecto, ¿no? Sobre el procesamiento del dolor. Principalmente, no sobre el dolor clínico que percibimos, ¿vale? Voy a hacer un repaso rápido. Voy a ir un poco rápido al principio porque quiero repasar el dolor, la modulación, la sumación temporal, la sensibilización, porque son procesos que primero debemos de refrescar o conocer para luego pasar a ver la TDCS y los efectos sobre ese procesamiento, ¿no? Bueno, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable. Hay una definición nueva en 2020, pero no la he puesto. Le he puesto esta por defecto, pero la otra tiene unas connotaciones pero mínimas diferentes a esta definición. Entonces, lo que sí que quería hacer ver aquí es que esa experiencia sensorial o emocional no tiene por qué ser sensorial solo o somatosensorial. Está modulada, ¿vale? Se puede modular. Cuando nosotros percibimos un dolor desde la periferia, se traduce desde los nocicectores primarios en la periferia a una señal eléctrica, ya sea un estímulo químico, térmico, mecánico o eléctrico. Se transforma en una señal eléctrica. Y se ha visto que esa señal que asciende a centros medulares y supramedulares, como estáis viendo ahí en ese dibujo que yo os incluyo, resulta que en esas estaciones de servicio esa señal se puede parar, se puede modular, se puede quitar, ¿vale? Cuando percibimos dolor incluso podemos percibirlo sin tener la extremidad, porque esos centros nerviosos pueden ser que estén generando dolor o que estén confundidos o que estén procesando el dolor sin tener la extremidad, como el síndrome del miembro fantasma, ¿no? Cuántas personas están amputadas y siguen percibiendo dolor. Esto hace también que en el hasta posterior se produzca otro proceso, lo que llaman hoy en día, en el siglo XXI, nociplástico, que es el aumento de la señal en la frecuencia y en la intensidad. Una amplificación, eso es lo que luego llamamos sumación temporal, que es lo que medimos, o también lo vais a ver como wind up en inglés, ¿no? En el término glosajón. Entonces, esa señal que sube al cerebro, ¿vale? Está amplificada en las personas que tienen dolor crónico. Y esto, en el año 2000, este señor, Clifford Wolf, es el que produjo, el que acuñó el término de sensibilización central. Y la sensibilización central, al final, y periférica, son esos cambios que os acabo de decir, en los que se producen cuando tenemos un dolor crónico, a veces agudo. Por ejemplo, en el latigazo cervical ya se han visto estos cambios. Acabamos de publicar ahora un artículo en Lancet, en el Rheumatology, donde hemos encontrado, bueno, es un estado del arte, no es un artículo de investigación, pero en el que ha habido un panel de expertos, en el que hemos escrito estos cambios del procesamiento, ¿no? Y en un proceso agudo, como el latigazo, ya se pueden ver cambios de sensibilización. Ahí veis un poco, os pongo unos cuantos características, ¿no? De los cambios que se producen. Esto, estos cambios de sensibilización implican cambios en las áreas supramedulares, como en el cerebro, principalmente en áreas corticales. Se produce un borramiento de esas áreas, se produce una disminución de la actividad cortical. Parece extraño, ¿no?, que una disminución de la actividad cortical pueda estar relacionada con más percepción del dolor. Bueno, pues esa desorganización de ese córtex produce la posibilidad de tener más dolor, ¿no? Entonces, hemos encontrado, yo y otros autores, por ejemplo, estos que fuera de la zona del túnel del carpo extraterritorialmente, hay cambios en la sumación, en la modulación condicionada. Esto lo publicamos en 2009 en Brain, donde vimos que había cambios en el umbral de dolor a presión bilaterales, en el cuello o en zonas alejadas en pachanas con túnel del carpo. Es decir, en personas que tienen una mononeuropatía, tienen alterado el procesamiento del dolor. Esto son características de pacientes que tienen dolor crónico. Esto está asociado a esa sensibilización central. Por lo tanto, el tener dolor crónico depende principalmente de estos cuatro bloques, o clínicamente representa esos cuatro bloques la sensibilización. Mayor intensidad, mayor expansión, mayor duración y mayor discapacidad. ¿Y cómo medimos eso? Pues eso lo medimos con estos instrumentos, con instrumentos que miden el dolor. En este caso, con el medoc israelí, por ejemplo, para medir, o con el termotest escandinavo para medir los umbrales térmicos, con el calor y con el frío provocar dolor, con calor o frío, para poder estimular. La sumación temporal se mide con otros tipos de estímulos también, también térmicos, como hemos visto hace un momento, y se mide también con estímulos mecánicos, como veis ahí en la foto. Ahí tengo puesta mi mano, en la que me están haciendo un estímulo mecánico con el pinprick. Está diseñado por un grupo alemán, que es el panel de expertos en Europa, ¿no?, para el estudio del dolor neuropático, y consiste en hacer un estímulo repetitivo. Si vosotros hacéis un estímulo repetitivo, lo hacéis una sumación de estímulos. Se tiene que hacer a unos hercios de frecuencia y se tiene que hacer diez estímulos. Entonces, se hace un estímulo y luego se hacen diez. Y se divide la intensidad del dolor a los diez por la del pre, ¿no?, y lo que sale ahí es un índice. Y cuanta más alto es, más sumación hay. No hay datos normativos, no los conocemos, ¿vale? Entonces, por otro lado, la modulación condicionada, que es otro aspecto a medir para la sensibilización central. Es un fenotipo característico de la sensibilización. Se mide, como veis ahí, por un montón de estímulos, mecánicos, térmicos, eléctricos. El del medio, este es un estímulo eléctrico. Y lo que hacemos es que producimos dos estímulos dolorosos. Uno que sería el estímulo test, que es este, que es darle un estímulo a un paciente doloroso. Y luego provocamos un estímulo condicionado, que es, por ejemplo, meter la mano en, este es el colpresor que tenemos en la universidad. El paciente mete ahí la mano, ¿vale? Estar una mujer con fibromialgia, que la estaba midiendo en ese momento. Y entonces, lo que hacemos es que medimos aquí, como veis, que estoy midiendo en el epicóndilo, el umbral de dolor a la presión. A continuación, la señora mete la mano y cuando tiene la mano dentro, hay dos formas de hacerlo, durante y después, en ese momento volvemos a medir el umbral. Y lo que suele ocurrir, si una persona modula bien el dolor, es que tenga menos dolor. Este otro que veis aquí, que es un esfingomanómetro, se utiliza para hacer el terno del torniquete, que es igual. En vez de utilizar agua fría, este agua fría está a 5 grados, el paciente no lo puede ver, porque tiene las expectativas, ¿vale? ¿Sí? ¿Oía por ahí a alguien? Bien, por ahí. Bueno, bien. Aquí metido. Por favor, por favor, apagar los micros. Sí. Perdón. ¿Ya? Sí, ya he silenciado, por favor, puedes continuar. Gracias. Nada, nada. Bueno, pues, si lo hacemos en vez de con el agua fría, lo hacemos con el torniquete, que es un test igual también, que se ha utilizado desde el año 2012-2013 y lo utilizamos también mucho en investigación. Es mucho más barato que el termotest, ¿vale? O sea, que el colpresor, perdón, porque el colpresor vale 10.000 euros y el esfingomanómetro os vale 50 euros, ¿no? O 60 o lo que sea, ¿no? Lo que es un esfingomanómetro. Bueno, visto eso, lo he hecho un poco rápido, lo siento. Luego, si queréis, me preguntáis, ¿vale? Porque es que quería ir ya a esto, ¿no? Hablar de la TDCS para el tratamiento del dolor. La TDCS para el tratamiento del dolor, bueno, pues, si empezamos desde la historia, desde Wilder Painfield, ¿no? La Universidad de la McGill en Canadá empieza a estimular eléctricamente. Era un cirujano que eléctricamente empezó a estimular la corteza cerebral para poder determinar un mapa. Bueno, eso es lo que concluyó al final. Estableció el mapa, el homúnculo de Penfield, ¿no? Que todos conocemos. Después pasamos en los años 50-70 ya a que empezaron a hacer estimulación profunda intracraneal, ¿no? Para el tratamiento de patologías, ¿no? Estimulación profunda. Y en los años 90 ya lo aplican de una forma un poco más extendida, pero ven, en efectos secundarios, ¿no? Todos ya lo habéis hablado ayer y todos lo conocemos, hasta que en los años 90, a partir de los 90, empiezan a incluirse la estimulación no invasiva, ¿no? Con corriente directa, en este caso, la que aplicamos hoy en día, en la bautizar como corriente directa transcranial, ¿no? Bueno, ¿algaríamos de acción? Vamos a ver. Según Nietzsche, ¿vale? Pues modificamos la excitabilidad, modificamos la polaridad de la membrana y produce una despolarización o una hiperpolarización del potencial de reposo, ¿no? Y esto genera estas modificaciones, una modificación de la excitabilidad neuronal que lleva algo además a cambios en los potenciales motores, a cambios en el flujo sanguíneo, en la zona del sistema nervioso central, etcétera. Bien, cuando aplicamos la TDCS, hay estudios que determinan que parece que hay una, un cambio en la excitabilidad y en la función de las vías medulares, espinotalámicas, en sujetos sanos, donde pueden ver que la sensibilidad ante estímulos mecánicos dolorosos disminuye, ¿vale? En estudios en animales se ha visto que hay cambios en la conectividad de la corteza motora primaria y área somatosensorial primaria. Hay cambios en el potencial de reposo de las membranas neuronales, hay cambios en los canales iónicos de sodio, de calcio, en la síntesis proteica, en el calcio intracelular. Sobre todo, hay cambios a nivel glutamérgico, especialmente los receptores N-metil de aspartato, los NMDA. Esto lo han encontrado en estos artículos. Por ejemplo, en este otro, donde encuentran en ratas, ¿no?, tratadas con estimulación de corriente directa, cambios en el BDNF y su relación con los receptores glutamérgicos. La expresión o la disminución de expresión de receptores glutamérgicos. Los parámetros de medición para tratar en el dolor se han hecho sobre todo en las áreas motoras, en el área M1 y en el área prefrontal dosolateral, principalmente, ¿no? A intensidades, como veis ahí, entre 1 y 1,5, a 2 miliamperios es la más utilizada y el tiempo de duración 20 minutos es el más utilizado de todos. Esto, pues, ya lo habéis estado discutiendo también, en julio, esta mañana otra vez, sobre estos aspectos de los parámetros, ¿no? También estamos viendo, ¿no?, si el incluir a más, más miliamperios, aunque julio esta mañana decía que a 4 miliamperios ya parece que se revierten los efectos, ¿no?, que ya no existen, ¿no? Pero habría que valorarlo eso, habría que ver, sobre todo, por lo que dicen, ¿no?, por las densidades de corriente. Las configuraciones en las que se aplican, principalmente, son dos, convencional o de alta definición. Esto lo incluyo aquí, aunque lo he hablado esta mañana, julio, hablando y, bueno, haciendo una discusión sobre el hecho de poner más puntos y la densidad de corriente, ¿no?, que eso cambia. No lo mismo, 35 centímetros cuadrados, 0,06, ¿no?, es lo que estamos metiendo de densidad de corriente, que en la parte de la derecha que veis, de alta definición, que hay la densidad de corriente, es diferente, ¿no? Clínicamente, para el dolor parece que, bueno, no hay un apoyo claro. Hay estudios contradictorios. El de McConnell, o sea, el de O'Connell, este trabajo tan famoso que todos utilizamos de Cochrane, en el que nos dice que es necesario que aumentemos el tamaño muestral a 200 sujetos cuando queremos hacer estudios de TDCS, que es necesario que no se haga una sesión, que se hagan más sesiones y que, bueno, pues se hagan unos seguimientos a largo plazo, que no se han hecho, ¿vale?, los efectos a largo plazo no se conocen bien porque tampoco se hacen, es decir, a un año vista mínimo, o sea, sabemos que a corto plazo son tres meses, seis meses a medio, doce meses a largo plazo. Hay que empezar a hacer estudios clínicos serios, de este tipo, así. Bueno, aquí tenemos evidencia contradictoria, pero es que la hay, o sea, yo sé que el profesor Miguel Ángel me va a decir que, bueno, pues en las metanálisis y las revisiones sistemáticas no les gustan, porque tienen resultados, parece, manipulados o no, o resultados que no, que cada uno le sale una cosa diferente, pero es que aquí salen cosas a favor y en contra, en metanálisis, ¿eh? Y os voy a enseñar otro que hemos hecho nosotros este año. Entonces, parece que hay una evidencia B, por ejemplo, para el dolor neuropático, para la fibromialgia, la migraña o el dolor posoperatorio en ese trabajo, no para el dolor miofascial o la lumbalgia. En el caso de la lumbalgia hay este otro trabajo que han publicado ahora en el 2020 que no apoya para la lumbalgia, o sea, TDCS para dolor lumbar. No, parece, por lo que pone aquí, que viene apoyado por ese anterior que os acabo de poner. La migraña decía que sí, en el anterior, y aquí encuentro uno que acaban de publicar también ahora, en Journal of Headache and Pain, una revista muy importante en este ámbito, bueno, parece que no tiene efectos, hay que excluirla. Incluso, os voy a decir que hablan, no sé si en este artículo o en otro, que encontré después, que aplicar la TDCS en migraña diariamente puede aumentar los síntomas y recomiendan aplicarlo días alternos, cuidado, cuidado con eso. A lo mejor, como decía Julio, más dosis o aplicarlo todos los días, no lo sé, podría revertir los efectos, podría no tenerlos. Y luego voy a enseñar un caso clínico que tenemos nosotros. Y en cambio, la migraña sí que encuentran una reducción de la frecuencia y la intensidad. Y cuando se aplica el área dorsolateral prefrontal, la intensidad disminuye, no la frecuencia, pero la intensidad sí. En cambio, para dolor neuropático, pues aquí encuentran efectos significativos, pero en general, de la estimulación cerebrano invasiva, MS también, aquí incluyen todos, sobre todo sobre M1, sobre el área prefrontal lateral izquierda y a nivel espinal, o sea, en tres sitios, tres lugares diferentes. Este otro también, que pacientes con dolor neuropático, el 76% mostraron alivio del dolor. Alivio del dolor, solo subjetivo, ¿vale? Durante a 2 miliamperios, de 20 a 30 minutos, 15, de 5 a 10 sesiones. En cambio, el dolor neuropático por lesión medular, aquí hay resultados contradictorios, aquí tampoco encuentran efectos, o sea, en dolor neuropático por lesión medular sí que parecía que había, y en cambio encuentro aquí otros trabajos que además son publicados recientemente y que parece que no. En el dolor central, en este caso, por accidente cerebral, post-accidente cerebrovascular, parece que sí, tiene efectos positivos. Y en general, este otro de Frontiers of Neurology, pues, o sea, los Neuroscience, perdón, que lo publicaron hace poquito, en 2019, pues parece que para el dolor crónico, dicen aquí, que lo dicen. Aquí, claro, aquí entraría Miguel Ángel y diría, bueno, pues claro, es que con lo que he dicho yo, que las revisiones sistemáticas y la metanálisis pues tienen resultados muy dispares, o muy poco creíbles, ¿no? Bueno, aquí la fibromialgia determina tentativamente que tiene un poquito de evidencia, pero muy poquito para disminuir, o sea, está en duda, en debate ahí totalmente, ¿vale? Un momento que... Y aquí, en cambio, dicen que sí, la revista española de Neurología que me dejó la intensidad y el dolor a corto y medio plazo, o sea, y en cambio el dolor medio y meofantasma disminuye el dolor a corto plazo, en M1. Bueno, vamos a ver. Y en cambio, lo que sí que se ve es que la disminución del dolor, cuando se combina con otras terapias, como ha dicho Julio, parece que la TDCS puede ser más efectiva. Y aquí este trabajo del 2020 y otro que tengo después, ahora después, también publicado recientemente, parece que cuando se combina son... Estos son dos revisiones, lo he hecho un poco por aglutinar, porque os estoy dando mucha información, porque sí que hay un artículo en Plus One, por ejemplo, en artrosis de rodilla donde combinan con ejercicio para medir la modulación condicionada y parece que sí. Y bueno, aquí cuando se combina con otras terapias físicas, parece que sí, que son buenos, aunque como veis hay una gran heterogeneidad y una baja calidad de la evidencia, pero tiene efectos positivos, hay que investigarlo más. Y en este último que os digo, cuando se combina con ejercicio es mucho mejor cuando se hace el placebo de TDCS y ejercicio solo. O sea, es mucho mejor, tiene mejoras significativas en el dolor, en la percepción subjetiva de dolor. Ahora bien, nosotros lo que hemos intentado hacer es investigar, y estamos intentándolo, los efectos de la TDCS sobre el procesamiento del dolor. Esto parte porque estos autores, por un lado Flott, este hombre de aquí de la derecha, de Journal of Pain, y este otro trabajo también de Journal of Pain, de Reitler, aplican en sujetos sanos TDCS una sesión en M1. Reitler lo hace con electrodos de 35 milímetros cuadrados, el ánodo en M1, el cátodo en supraorbitaria contralateral, y aquí en el caso de Flott lo hace con alta definición, ¿vale? Lo hace con esos que hemos dicho antes, de alta definición aplicados a la M1. Y encuentran que la modulación con ambos, ¿eh? Mejora. ¿Qué significa que mejora la modulación? Que los sistemas, esas estaciones de servicio, esas gasolineras que os he mostrado al principio, se activan sobre todo en diferentes áreas del sistema nervioso central, principalmente en el mesencefalo, ¿no? Por lo tanto, modulamos dolor. El mesencefalo es el centro nervioso que es 60 veces más potente que cualquier fármaco diseñado en la Tierra. O sea, estaríamos activando esas zonas que, por tanto, es muy importante para dolores crónicos, en el que se ha visto, como habéis visto, alterado, ¿no? También se ha visto que en otros autores, como el Borckhardt, encontró que hay mejoras en la percepción del dolor, en los umbrales a estímulos dolorosos, térmicos y eléctricos, como en estos trabajos, e incluso este mismo autor, Borckhardt, en el Journal of Pain, encuentra que hay una mejora en la sumación temporal, pero también lo encuentra aplicando alta definición. Ahí, seguramente que Julio luego lo puede discutir esto y nos puede decir algo, pero lo encuentran con esto en sujetos sanos, ¿vale? Estas son las gráficas del trabajo. Por tanto, parece que funciona, ¿vale? Nosotros hicimos una revisión sistemática que hemos publicado en 2020-19-20, en la que evaluamos qué terapias físicas, era un metanálisis también, qué terapias físicas podían mejorar más la modulación condicionada y la sumación temporal en pacientes tratados con terapias físicas. Analizamos todas las terapias físicas posibles y encontramos que, sobre todo, las terapias físicas que más producían cambios en la modulación eran el ejercicio heterogéneo, porque unos sí, otros no, pero sí que el ejercicio, la terapia manual y luego la electroterapia. Encontramos algunos trabajos de electroterapia en los que vimos que la estimulación, tanto magnética transcranial, mejoraba el dolor, o sea, los aspectos de la modulación asociado al BDNF en un 31% y el TENS y la estimulación de corriente directa transcranial, ahora vendrá supongo la diapositiva, crea que la tenía antes, pero aquí os pongo también unos resultados del TENS en ese metanálisis que produce una mejora de la modulación condicional, es decir, el TENS es una corriente de baja frecuencia como lo es la galvánica, en este caso el TENS no ha aplicado en la cabeza, ha aplicado en otras regiones, pero 30 minutos de TENS cambia el sistema inhibitorio descendente del dolor y es una baja frecuencia, ya sé, puede ser que es que la galvánica que aplicamos en la cabeza tiene el mismo efecto que el TENS en nervios periféricos, ¿no? Pero bueno, está claro, ¿no? Esto nos llevó a hacer un metanálisis que estamos pendientes de publicar en el que hemos encontrado que la modulación condicionada del dolor en sujetos sanos pues no cambia, a pesar de esos datos que os acabo de decir, cuando nosotros los metanalizamos y los evaluamos en base a una evidencia y una calidad metodológica y a una cualidad metodológica, pues no, encontramos que no, no hay cambios significativos, ¿vale? Como veis ahí, sí que hay cambios en la percepción de estímulos térmicos, en la intensidad del dolor percibida, pero nada más, es decir, tiene efectos antiperalgésicos, pero nada más, ¿vale? Y esto nos llevó a hacer este estudio que os ha comentado antes Julio, ¿no? En el que hemos evaluado si la modulación condicionada pudiera cambiar, lo hicimos en Toledo, allí con Julio y con Julian Taylor, también lo hizo Guillermo, que no le he puesto en foto, pero no tenía su foto y nos hemos puesto solo los tres. Y también está Diego, bueno, no he puesto a todos, os pido perdón, pero todos sois igual de importantes, he puesto las tres que tenía a mano. Encontramos que aquí al aplicar TDCS en dos regiones diferentes, uno a nivel cerebelar y otro a nivel M1, encontramos que no, que no hay cambios. Solo cambia la percepción y la intensidad del dolor ante un estímulo térmico, tónico, frío o calor y ya está. Y en los dos lados, o sea, aplicándolo tanto atrás en el ocipital, fuimos al ocipital porque los centros nerviosos de la modulación, como os he dicho, están principalmente concentrados, por lo que conocemos, no tenemos ni idea del sistema nervioso. Se dice que se conoce un 10% y ¿cuál es el 100%? Tampoco se conoce el 100%. Por lo tanto, lo aplicamos aquí, en la zona cerebelar y vimos que el efecto es igual, aplicarlo aquí y aplicarlo ahí. Pero no produce cambios en la modulación, como ha encontrado Flot o Reitner. No lo hemos encontrado nosotros. Y otro estudio que hemos hecho también, con Sergio Lerma, diciendo la tesis de Fran Gurdier, que también está en este trabajo, Fran, tampoco le he puesto en foto, ni Geray, que también está trabajando con nosotros intensamente, ni Juan Pablo. Bueno, pues en este caso lo aplicamos, como ha dicho Julio antes, en dos áreas, frente a sólo un área, ¿no? El área prefrontal, junto con M1, frente a sólo M1. Y tampoco hemos encontrado, no hay cambios, ni en la sumación temporal, es decir, ni en la excitabilidad neuronal, ni en la modulación condicionada del dolor. ¿Vale? Y tenéis las gráficas, os he puesto las gráficas en color inchi para que os sea un poco más, menos aburrido, ¿no? Y no hay cambios. No los encontramos. Y además de eso, pues tenemos un estudio en marcha sobre los efectos de la TDS en el dolor en pacientes con Parkinson. Y bueno, este proyecto lo lidera el profesor Juan Pablo Romero, de la mano de Geray González. Le dirigimos la tesis entre los dos, pero principalmente este equipo en la Beata es el que lo está haciendo. Y sobre todo el que más trabaja en ello es Geray, ¿no? Que es su tesis doctoral y es el que más controla de todo esto. Y esto viene determinado porque el 85% de los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen dolor. Y nosotros acabamos de publicar este trabajo, que es el protocolo que estamos haciendo, que consiste en la estimulación de corriente directa durante 20 minutos a 2 miliamperios. Y bueno, pues sometemos durante dos, tres semanas, o sea, dos semanas a los pacientes en tratamiento. Y bueno, evaluamos todo lo que veis ahí, ¿no? Evaluamos un montón de variables psicológicas, motoras, pero también sensitivas, ¿no? Evaluamos la modulación y la sumación. Queremos evaluar si realmente esto puede modificar esos aspectos, ¿no? De pacientes con Parkinson. Y por último, traigo un caso clínico que ha hecho Geray y el equipo de Juan Pablo, lo hemos hecho en la Beata. Y es un caso de una paciente de síndrome de bocardiente. para los que no conozcáis esto, es una... Bueno, se hace con diagnóstico clínico, no tiene medidas objetivas para poder hacerlo y el neurólogo se basa en una serie de hallazgos en la anamnesis que van con unos dolores de quemazón y de molestias severas en la boca, en la lengua. Y bueno, pues son pacientes muy complicados de tratar. Se trata con terapias cognitivo, conductuales, pues con rehabilitación proprioceptiva, etcétera, ¿no? No hay un contratamiento farmacológico, pero no hay con claridad un tratamiento diana. Y aquí lo que hicimos fue aplicarle 10 sesiones durante dos semanas de TDS a la paciente, añadido a terapia cognitiva de neuronal habitación y a ejercicios de propriocepción orofaciales, como veis ahí con ejercicios de propriocepción con ese tubillo de algodón que veis ahí. Evaluamos todo esto que veis desde cuestionarios de dolor neuropático, de catastro, ansiedad, depresión, o sea, sumación, mediodemodulación condicionada, discapacidad, bueno, estudios neurofisiológicos de la actividad electroencefalográfica, etcétera. Y lo que hemos encontrado es que la parte de psicosocial mejora en la paciente, la parte de discapacidad mejora en la paciente, el dolor neuropático, como veis aquí en LANS, fijaros cómo baja, o sea, se queda sin características de dolor neuropático, siendo una patología con característica de dolor neuropático. Aquí tenéis los tamaños del efecto, que no son nada desdeñables, superan el 0,8 de la de de Cohen, son bastante altos, ¿vale?, todos estos índices. Pero lo que sí que nos ocurre es que en la modulación condicionada o la sumación temporal incluso hay un empeoramiento inicialmente, fijaros aquí, como en el post, aquí incluso baja la modulación, o sea, esto tiene muy mala pinta, ¿vale? Pero en cambio en el dolor, fijaros, está en la evolución, al terminar las 10 sesiones, como va bajando, luego parece que empeora y luego hay una mejora. Aquí en el dolor sí que hay una mejora en la clínica de la percepción del dolor, pero en la modulación condicionada no hay una mejora. O sea, que este es un caso clínico, ¿no?, que nos tiene que hacer pensar en estos resultados, pero que parece que sí que podemos mejorar el dolor de los pacientes, pero el dolor subjetivo. Y ahí, claro, habría que tener en cuenta, pues, todo el paradigma de Fabricio Benedetti, experto en placebo, ¿no?, donde tenemos que meter la sugestión verbal, la expectativa, el pensamiento de los pacientes, sus experiencias previas ante una terapia, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso puede influir, claro que sí. Por supuesto que el debate ese que ha salido antes puede tener siempre una explicación. Podemos hablarlo ahora si tenéis alguna pregunta sobre eso y lo discutimos. Y, por tanto, para concluir, decir un poco, bueno, no sé si me he pasado, he ido bastante rápido por intentar acabar y intentar equilibrar el horario un poco. Y, bueno, pues la TDCS parece que mejora el dolor subjetivo. Tenemos muchos artículos que os he mostrado antes que el dolor subjetivo parece que sí, pero no parece que provoquemos cambios en la modulación. Parece que esa revisión sistemática, había dos artículos, pero es que eran dos, ¿vale? O sea, de TDCS y de TMS hay dos papers donde parece que altera. Lo publicamos en Pay Medicine hace un año y pico y, bueno, parece que sí, pero es que son muy poquitos. O sea, hace falta investigar muchísimo más para poder concluirlo, ¿no? Y la sumación temporal también. La sumación va por vía glutamérgica y parece que en animales la vía glutamérgica, los receptores NMDA, es un biomarcador diana, ¿no? En el que la TDCS puede influir y parece que no, ¿no? Así que, bueno, pues nada más y, bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención y vuestra paciencia ahí al otro lado de las pantallas que es siempre muy complicado prestar atención y seguirlo. Así que, nada más. Gracias. Gracias. Gracias.